Leed de UPN en la Filbo 2019 Invitamos a toda la comunidad UPN a leerse en el marco de la versión número 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 25 de abril al 6 de mayo de 2019. La Vicerrectoría de Gestión Universitaria y el Grupo Interno de Trabajo Editorial invitan a los diferentes eventos programados para la divulgación de la producción académica de la Educadora de Educadores. Invitados especiales de todas las unidades académicas, autores, docentes y estudiantes de nuestra comunidad educativa compartirán sus aportes en nuestro Stand 329 Pabellón 3 Universidades, salas reservadas y escenarios dispuestos en corferias. Este trabajo contribuye en gran medida a que en nuestra institución educativa se fortalezcan las líneas de investigación, a ampliar nuestro campo de acción en los procesos formativos e incidir de manera activa en colectivos sociales de distinta naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!